Nuestro siguiente panelista es el profesor José Francisco Suárez, quien es doctor en estadística por la Universidad de Wisconsin, en Malison. Tiene un postdoctorado de educación en la Universidad de Michigan. Es consultor en las áreas de medidas educativas y es también profesor fulminado de la Universidad Federal de Minas Gerais, donde continúa trabajando como voluntario en sus actividades de investigación. En el grupo de evaluación de medidas educativas, es miembro del Consejo Técnico del INE y del Consejo Asesor del Presidente del INE. Su investigación académica se concentra en la versión de los sistemas, instituciones, planes y programas educativos con énfasis en las medidas de los resultados educativos y el cálculo y la explicación del efecto de las escuelas de educación básica de Brasil. Antes de empezar, debo les decir que desde que vine a México, aprendí que Brasil tiene dos lenguas. El portugués, que usamos para hablar con colegas brasileños. El portugués, que usamos para hablar con los hermanos latinoamericanos, desde que Brasil, hasta los 30 años, se abrió la América Latina. Portanto, hablo en portugués. El primero es para les agradecer, agradecer la oportunidad de estar aquí, de compartir con ustedes los conocimientos mis críticas. Pero, principalmente, para les agradecer la posibilidad de aprender, Brasil y México son dos países muy similares. Un amigo me dice, coincido con él, que son dos países surrealistas. Lo que se aplica a otros países, no se aplica a Cataluña. Después de tres bellísimas presentaciones, debo les decir que creo que voy a hablar de cosas más sencillas. Lo próximo, por favor. Ahí está el sumario a resultados educativos. Después, dos tipos de metas en Brasil. Las metas oficiales, la meta oficial, depende del índice de desarrollo de la educación básica. Una única meta, un único indicador. Contra las decenas de indicadores que nosotros vimos hasta ahora. Después, hay un conjunto de metas, solamente cinco, de un movimiento que se llama Todos por la Educación, del cual faço parte del Comité Técnico y también del Comité de Gobernanza y Esquivo. Y, finalmente, una pequeña observación sobre los usos que se hacen de las metas. El próximo, por favor. Resultados educativos. Esto está muy claro, que hay tres, pelo menos, tipos de resultados. El acceso a la escuela, la permanencia, el leer, el desálogo. El próximo. Todavía, en Brasil, la palabra resultado es una palabra que es muy bien considerada, como se dice, que los educadores no les gusta mucho utilizar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. En el 95, cuando vine de la Estatística para la Educación, no tomé todos los cuidados y utilizaba mucho la palabra resultado. Después de mucho tiempo, por causa de la información ética, me di cuenta que el resultado es simplemente la otra fase del derecho. Si no hay aprendizaje, si no hay acceso, si no hay permanencia, no hay derecho respetado. Y eso tiene ayudado muchísimo. Todavía soy estatístico. Y me gusta los resultados que son medidos. El que me caracteriza, por tanto, es el uso de las tres palabritas, resultado, derecho y medición, a un solo tiempo. Eso me abre puertas y me fecha muchísimo. Porque los enemigos esperan una. Tú eres estatístico, estás preocupado solamente con la medición. Los amigos dicen, no, Francisco en Brasil me llama de Chico. Los amigos dicen, no, Chico es una persona muy bien intencionada. Todavía. Habla mucho de resultados. Pero creo que, más seriamente, es que tenemos que juntar estas tres visiones para que podamos tener políticas educativas basadas en sólidas evidencias energéticas, como creo que Enrique Roca o que Ana mencionó en la próxima. Acá, una solución para Brasil, no sé si se aplica a México, pero para nosotros es muy importante, que es la solución de Amartya Sien para la dicotomía entre resultados y procesos. Porque si hablamos de resultados, pronto le dicen, tú no estás considerando el proceso. Amartya Sien nos presenta una solución en su más recente libro, que es una síntesis de su obra, La idea de la justicia. Él dice que hay que tener comprehensive results. No sé si la traducción a Andrés de Acadrini me ayudó muchísimo la traducción todavía. La responsabilidad es mía. No sé si se traduzió correctamente, que son resultados integrales. ¿Qué es eso? Es que la manera de obtener los resultados importa. Esto va de encuentro a la culminación de los resultados. Que son resultados finalísticos. No estoy seguro que hay, en español, la palabra finalístico hay. Pero entiendo que acá estamos diciendo solamente el resultado final. A Amartya Sien está diciendo que esto no nos interesa. Lo que nos interesa son los resultados entregados. Yo compré en su previsión. Yo tengo usado este tipo de reflexión para decir a los educadores, nosotros que estamos interesados en resultados, en metas, nosotros no estamos simplemente enfatizando los resultados finalísticos, que nos dominamos, todavía nosotros educadores quantitativos, no somos los únicos en la escena de debate. Hay otros tipos que sí, ponen una énfasis casi completa en los resultados finalísticos. Y esto en Brasil es un problema, porque la palabra meta está muy asociada a este tipo de abordaje que no es la niña. Lo próximo, por favor. Acá, es que nosotros en Brasil tenemos buenas informaciones de acceso a cada 10 años. Todos los años tenemos licencio escolar y tenemos encuestas de lugar. Entonces, tenemos buenos datos. Daniel presentó a estos datos más actualizados, porque paré al aire en 2002, utilizando la expresión de Greinke Dutian, que Brasil no es una sociedad, no tiene buena educación, ni es una sociedad justa. Todavía estamos cambiando, estamos cambiando en una velocidad que no es la que me gustaría, pero que es mucho más rápida de lo que ha sido usada. Nosotros estamos con, ahora en 2012, más o menos 93, el grande problema, cuarta de ensino fundamental es como la primaria acá, la octava serie como la secundaria acá, y el tercero de medio como la media superior. Nosotros tenemos un problema muy serio acá, es que este número está en 70%, solamente 70% de los que empiezan la ensino fundamental termina. Entonces, el problema acá es un problema muy serio, porque para conseguir que todos terminen la media superior, nosotros tenemos primero que enfrentar ese problema, que es el problema muy serio. Entonces, el problema, todavía voy a concentrar, por causa de las metas que fueron excluidas, en el aprendizaje. En Brasil es muy importante que esta cuestión sea enfrentada, la escuela está atendiendo al derecho de aprendizaje de todos, de cada uno de sus alumnos. Acá, nuevamente, hay una diferencia, porque, como Luis dice, viemos desde afuera del sistema educacional. El sistema educacional, dice, nosotros estamos haciendo lo que debe ser hecho, y nosotros desde afuera, decimos, más, el derecho de aprendizaje está siendo respetado, nosotros precisamos tener información sobre esto. Por detrás de estos dos términos, acá hay mucha duda, porque hay muchos que no les gusta decir que, a pesar de tenernos en este momento, gran parte de los niños y jóvenes en la escuela, ni todos están aprendiendo lo que deberían estar haciendo. Y acá, nuevamente, una cosa que es compleja en Brasil. El sistema educativo debe ser analizado a través de los aprendizajes de sus alumnos, metidos en una escala común para todos. No hay un Brasil, hay diferentes Brasiles. Nosotros somos muy diferentes, como casi cualquier pueblo. Todavía, nosotros somos ciudadanos, y, por tanto, hay algo común que todos deberíamos hacer. Esto está en la Constitución brasileña, que dice que hay aprendizajes que son para todos. Entonces, estamos diciendo que lo que va a sustentar ética, empíricamente, constitucionalmente, serían exámenes que verificarían la parte común. Y la parte común hay que aplicar para todos. No me interesa si negro o blanco del norte o del sur. Hay cosas que son para todos. Acá, la palabra resultado es fundamental. Los procesos de educación deben variar, deben ser adecuados a los grupos, diferentes grupos. Todavía, el resultado de estas aprendizajes básicas deben ser consumidos. Esta es una discusión que es muy complicada, pero creo que estamos muy apoyados acá para esto. ¿Por qué estoy enfatizando todo esto? Para decir que las metas educativas no salen de otra idea política o ética que es esta, que es lo de los derechos. El derecho es metas para nosotros, otros están juntos. El próximo, por favor. Acá, para traducir a equivalentes americanos, nosotros tenemos la escala, que tenemos una cosa que va a ser importantísima, el apruebo Brasil, el exame nacional del fin de la vizinancia médica, que acá se enlace. Hay una diferencia todavía que es muy importante, que la manera utilizada de medir acá es la misma. Tecnicamente, nosotros decimos que la escala de SAER es la misma de la prueba Brasil. ¿Qué no se pasa acá en México? Que son dos escalas diferentes. Entonces, cuando nos preguntamos si los niños y los jóvenes aprenderán, nosotros nos referimos a una escala única nacional. y no hay diferentes escalas, y eso será una cosa importante para las metas también. El próximo. Ahora, el IDEB. Esta es la meta oficial. Hay una. Es la meta del IDEB. La próxima semana, el gobierno va a publicar, a dar a conocer el IDEB de todas las escuelas públicas brasileñas, que son más de 60 mil. El Brasil tiene como 200 mil escuelas. Todavía, muchísimas son escuelas muy pequeñas, muy chicas. Nosotros tenemos como 60 mil escuelas, que son escuelas con más de 20 alumnos. Por tanto, hay un indicador para cada una de estas escuelas. ¿Y qué indicador es este? Este es utilizado como la brújula. Es una palabra difícil para mí. ¿Qué es la dirección que nosotros queremos? Queremos el IDEB alto. Con todos los problemas que les digo enseguida. El próximo. El IDEB, el indicador, es una cosa teóricamente muy simple. Es un producto de una medida de desempeño y una medida de rendimiento. Esta medida de desempeño de los alumnos es simplemente la media del logro normalizado. Con mi terreno de la prueba Brasil, del lenguaje. Aquí es muy importante lembrar que hay una escala única, nacional, que nosotros conocemos. Por tanto, cuando decimos que estás en un nivel avanzado en la prueba Brasil, nosotros sabemos exactamente lo que este niño, ese joven sábio. Este es un punto técnico, no voy a insistir nuevamente, pero esto de alguna forma legítima la meta utilizada por el IDEB. El rendimiento. El rendimiento es un valor medio de las tasas de aprobación. Aquí es importante lembrar que la aprobación, el opuesto de la aprobación, es el abandono y la retención. Y no solamente acá. La aprobación son los que fueron, que los dos abandonos no están incluidos acá. Entonces, la escuela que aprueba, pocos se sabe más acá. Un producto de dos números. El primero, aprendizaje. El segundo, aprobación. Este número acá es siempre el número entre 0 y 1. Y, por tanto, la escuela que no mantiene, no detiene sus alumnos, tiene un indicador más bajo. El próximo. Hay metas para todos los municipios y todas las escuelas de enseñanza fundamental. Y eso fue una cosa muy buena, porque, como voy a decir, cambió el debate educacional en Brasil. Ahora, un poco de información técnica. La meta en todos los casos. ¿Dónde queremos llegar? Queremos llegar al CES. Les explico. Este CES viró un número mágico de la educación. Porque, a pesar de ser un número par, porque los números se imparían son. ¿De dónde debería ser un CES? Hubo muy poca comunicación con la sociedad. Les explico el próximo. Esta es la distribución que nosotros tenemos como estamos hoy en el sistema nacional de evaluación. ¿Qué hicimos? Fomos a PISA y nos preguntamos ¿cómo están los estudiantes brasileños? ¿Cómo deberían estar los estudiantes brasileños si Brasil tuvieron un buen desempeño? ¿Qué hicimos? Acá tenemos que tomar decisiones. No elegimos un país. Brasil no es Finlandia. No hay como Brasil tener los índices de Finlandia. Mi suegra gustaría muchísimo que todos los hombres brasileños fuesen finlandeses. No somos imperfectos. Los finlandeses, en su visión, serían perfectos. Entonces, acá tenemos un grupo de países que es una información técnica que buscamos el percentil de ese conjunto de países y nos calculamos cuánto deberíamos acrecentar a la nota brasileña. Cuidado que acá estamos en la escala brasileña, no más en la escala de PISA. PISA nos sirvió como un punto de referencia, un benchmark. Y, por tanto, deberíamos salir de acá y ir a la nota. Fizemos una translación. Y cuando aplicamos la normalización y utilizamos taras de aprobación razoables, llegamos con esta distribución a las 6, 6 y medio para algunas personas. Pero ahí está. Vamos a ver el próximo vídeo. Acá, una información de donde estamos. El CENSE está aquí. Aquí son las miles de escuelas. Este es un dado de 2009. Entonces, pueden ver que tenemos algunas centenas, dos, tres miliares de escuelas que ya están en el proceso. Todavía, la gran mayoría, están en el proceso. del 6. Pero eso es el buen resultado. Y el próximo. Acá hay un problema. Porque aquel noveno año, el fin de la enseñanza fundamental, como decíamos, que sería la primera casa, porque hay riquísimas escuelas. Hay algo que no estaba funcionando. Los años iniciales, tiene un maestro, tiene un currículo más claramente definido. Acá, son diferentes, como se dice, disciplinas. Entonces, nosotros, nosotros, no tenemos buenos resultados en la segunda parte de la enseñanza fundamental. con la meta próxima. Esta no es información técnica, pero apenas para decir de dónde tiramos la meta. Vivíamos el inédito de 2005. Y acá, el valor que deberíamos tener es en 2022. Brasil se independizó de Portugal en 1822. Entonces, nuestro bicentenario es un poco más tarde. Entonces, con estos dos puntos, nosotros asumimos una variación, una función logística que crece más. Todavía, cada gobierno coloca metas más difíciles para los gobiernos seguintes. Entonces, ¿qué es cierto? Esta no es la curva utilizada, suavizaron los primeros cuatro años. Y ahora, estamos para algunas escuelas en una situación muy demandante. No sé qué se va a pasar, pero la idea es una idea muy simple. Es una información técnica porque si apresenta la escuela en dónde está, cuatro, cinco, y dónde debería estar. El seis. El próximo, por ejemplo. impacto en las metas de la idea. La existencia de metas impactó profundamente en el debate educativo. Colocó la idea de resultados en las discusiones. Acá, debemos decir, una información política, porque el sistema de evaluación empezó el gobierno de Cardoso. El sistema de ventas fue hecho en el gobierno de Lula. Los educadores tenían una grande oposición al gobierno de Cardoso. Y nosotros pensábamos que el gobierno de Lula no habrá más medidas de resultados. El que se pasó fue exactamente el opuesto. El gobierno de Cardoso, como tenía muchas dificultades en la academia, tenía el SAE, que es sensato, que es de postrello. El gobierno de Lula fue una prueba en todas las escuelas públicas. Estas cosas no hacen sentido político, pero fueron muy interesantes. Ahora, independiente de tu visión social o educativa, tienes que considerar los resultados. Esto es muy interesante. No quiero decir que esto es una cosa consensual. Hay mucha oposición a la universidad para la idea de resultados, principalmente porque algunos resultados son muy mal utilizados, pero por cuarta vez estamos publicando resultados que nos dicen donde hay buenas escuelas, donde no hay. ahora es frecuente la búsqueda de mejores valores de los municipios a través de diferentes estrategias. Es muy interesante, vamos a tener elecciones municipales en octubre y es muy interesante que el valor del líder ahora entró a las discusiones porque hay competencia, la oposición va a decir no es religión porque el IDEB de nuestro municipio ya no está en el gobierno federal usa el IDEB para asignación de recursos, al contrario, nosotros tenemos un gobierno que está más a la izquierda, entonces los municipios que tuvieron bajo IDEB tuvieron un programa de agua. Todavía hay mucha polémica, porque hay otro tipo de pensamiento, hay unas personas que honran los resultados y como Don Quijote, no sé que necesito correctamente, pero dicen que Don Quijote de tanto leer romances de caballería se cambió a aquel mundo imaginario, entonces tengo amigos, principalmente economistas, pero hay una polémica muy grande, todavía esta polémica tiene este resultado muy interesante, que ahora no me interesa qué tipo de orientación política o educativa tiene, la idea del aprendizaje está muy bien posta. Pero yo ven de la academia y tengo que pensar, no soy militante, y esto me gusta, porque al mismo tiempo que digo caminamos, tengo que decir que podíamos ter caminado mejor. En la prueba Brasil, solo los alumnos presentes durante la prueba son considerados. Es un problema serísimo, porque algunas escuelas empiezan a decir para los alumnos que son más tacos, hoy no. Noveno. Noveno. Porque al primer año, no había este problema. Es un problema muy serio. El quinto año son 15%. Al noveno año son 25%. Porque nosotros tenemos un censo escolar lengüeno. La prueba Brasil va a cada escuela con el nombre de alumno que debiera contestar. En el noveno año 25% de las pruebas retornan sin nada que sea contestada. Yo tengo soluciones para todo. Este es un problema muy serio. En diferentes municipios tenemos diferentes soluciones. Acá es que el debe es vendido como una cosa muy sencilla. Es un número entre 0 y 10. Y la gente va a pensar entonces que el mundo ideal vamos a tener una idea de 10. Y una biblia economista hizo unas cuentas que dice que después de 99 años estaremos allá. Y todavía eso no va a pasar. Porque para que el debe sea mágico, nosotros tenemos que tener todos los alumnos de la escuela teniendo la máxima calificación. Que es un absurdo educativo. Nosotros sabemos que la variación es una cosa natural. Lo que queremos es que haya una variación entre niveles que nos permiten funcionar. entonces nosotros estamos sugeriendo la idea del 6 que es una idea muy mala. 6 es barra. El ideal sería 8 o 9 es casi imposible. La idea de acima de 7 es fraude no aprendizaje. Es tan difícil. La competencia dice es muy técnico porque hay un problema en la normalización. Esta sí es muy serio. que la idea reproduz el nivel socioeconómico de la escuela del municipio y como la idea es una media naturaliza los desempeños para muchos alumnos. Porque nosotros estamos sinalizando que queremos una idea alta, pero somos seres humanos, entonces vamos a decir cuál es la manera más simple de tener una idea alta. Es la manera más simple es de mejorar la calificación de los que son que ya saben, mi metáfora preferida es para decir que entrenar a los Ronaldinos. Ronaldinos, un jugador de fútbol que era muy bueno. Entonces dar unidades a aquellos que ya son buenos es una manera perfecta de mejorar la media. Yo soy de formación estatística como Daniel y no me gusta la media cuando estoy tratando de educación. Y finalmente acá una cosa muy técnica también que como ideas es un producto puedes mejorar puedes manipular la media y la tasa de aprobación. Entonces al principio había mucha manipulación porque la manera más simple de mejorar el IDEB es aprobado para todos. Ahora este gráfico acá yo tengo un nivel socioeconómico y acá el IDEB y es muy claro utilizar el IDEB como indicador educativo tiene un problema muy serio. Claro que hay estos tipos son escuelas de la municipalidad de San Pablo las escuelas municipales de San Pablo que son 500 530 esta escuela me interesa muchísimo atender a algunos de un par nivel socioeconómico que tienen resultados muy interesantes pero esta es ese tipo de información nosotros estamos traziendo para la meta educativa que no será cambiada con política educativa hay muchas formas de solucionar esto esta es la meta oficial entonces el IDEB es un indicador sencillo sencillo de alguna manera lo que es importante todavía es que entró y domina el debate educacional en Brasil ahora la próxima semana sale nuevo IDEB nosotros tenemos centenas de materias en la prensa miles de páginas de la internet porque insisto hay IDEB de cada escuela y de cada municipio el oficiado ahora de la sociedad civil organizada acá tenemos un movimiento que todos tienen educación traduz es un movimiento financiero exclusivamente por la iniciativa privada pero para ser honestos tengo que les decir lo siguiente que el tipo más importante del movimiento de la educación el doctor Gerdau que es dono de una fábrica de azo muy conocida y trabaja el palacio con la presidenta porque es un consejero para la productividad entonces embora siendo un movimiento de la sociedad civil tengo una conexión muy cerca con el gobierno debo les decir eso porque es una información importante para no decir que acá hay una cosa completamente fuera o que es seguro es que no hay recursos públicos para todos para la educación este objetivo es contribuir para que el Brasil garantice a todos los niños de pobreza de la educação básica de la educação 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 solamente cinco metas la primera esta palabra todo en realidad no es todo todo es una manera de decir para la media por ejemplo acá nosotros trabajamos con 70 todos niños de 4 a 17 años a la escuela a 4 años a partir de 2016 será ley todavía no es plenamente alfabetizado hasta los 8 años parece un poco tarde todavía nosotros tenemos un problema grave en alfabetización entonces estamos diciendo vamos a forzar que esta es una merda perfectamente atentible conciencia es acá la que estoy más involucrado todo alumno con aprendizaje adecuado a su grado escolar es muy importante definir que grado es ese nosotros podemos hacer porque nuevamente tenemos una escala única entonces criamos un punto de referencia acá queremos como 70% acima de ese punto de referencia todavía un punto de referencia que es muy fue escogido de una manera muy sólida porque aceptamos valores abajo imagina la matemática hay personas que libres dirán no quiero saber todo eso y nosotros vamos a decir todavía tenemos que reconocer el base lo que no podemos aceptar son los que están abajo del base entonces esas discusiones estaban como diría que entró el debate el fato de que nosotros estamos diciendo 70% es que podemos decir que significa este 70% acá en México le 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 levanto la diciendo 12-1 inmediatamente me pregunté cuál es el punto porque antes de tener una meta nacional divulgar nacionalmente lo que los gobernantes hacían mudaban los puntos de referencia la medida es única para el país todavía para este estado el punto bueno es 200 por ejemplo, y para ese 180 son presentados de la misma manera son resultados buenos, resultados adecuados, esto no se pasa más tal vez esta meta la mayor influencia que esta meta ha tenido es padronizar nacionalmente hay mucha información pública basada en estas metas bacharelato hasta 19 años es un problema muy serio que nosotros tenemos e inversión en la educación ampliada y bien administrada estamos en una discusión muy grande porque Brasil está discutiendo un nuevo plano nacional de educación y una comisión de la Cámara de Diputados aprobó el 10% que parece para muchos, incluso para mí, muy alto y hay que ser bien administrada Brasil, nosotros tenemos escuelas privadas al fundamental como 10% la media superior como 13, 12, 15% entonces podemos comparar cuánto custa la escuela privada y la escuela pública estamos empezando a tener principalmente en San Pablo municipios que ya invierten casi lo mismo de la escuela privada en estos municipios hay muchos alumnos que no aprendieron entonces esta es una discusión políticamente incorrecta dedicada a ser de decir que los recursos la inversión es bienvenida pues hay que producir la palabra palabra como se dice la palabra tan difícil hay que producir resultados porque resultados para los otros ser derecho pelo fato que son solo cinco metas esto también tiene una repercusión amplia nada comparable con las metas oficiales que son una y la meta del interno y la próxima acá una propaganda de todos las cinco metas son claras realizadas sin monitoreo a partir de la recolección sistemática de datos y de análisis etc nosotros creemos que si hablamos de eso vamos a tener los indicadores que necesitamos la hoja es cinco la dos minutos la próxima importante las metas de todos para la educación son más ambiciosas que las metas del interno cuando dice la curva de desempeño traduziendo la curva al indicador la curva de todos de la educación nos llevaría a un nivel de seis y medio con un nivel de seis y esta diferencia es una diferencia muy grande y acá el problema de los 10 conceptos inmigración es la parte más problemática que pago por resultado Brasil tiene 27 estados conocidos por diferentes gobernantes de diferentes partidos entonces al momento que pasamos a tener un resultado educacional ese resultado pasó a ser utilizado de diferentes maneras hay por ejemplo en el nordeste de Brasil en una región muy pobre que tenía resultados muy bajos en Pernambuco una experiencia muy interesante porque vieron los resultados y decían nosotros no podemos llegar acá pero hay otros grupos que comenzaron a proponer pago por metas de resultado y la primera generación pasaron a utilizar solamente los resultados de la prova Brasil y es un desastre porque mi gráfico que mostraba la asociación en desempeño socioeconómico el resultado educativo va a decir que ¿quién ganará más? Los maestros que ensinan a los alumnos de mejor ideal socioeconómico esto no es una análisis educativa y acá es muy difícil cuando un gobierno usa esto y nosotros decimos de resultados muchos no entenderán dicen que no estás interesado en el derecho a la educación estás interesado en viabilizar una cosa tan mala cuanto dar más para quien tengo un trabajo más simple la segunda generación esto fue corrigido en una o dos experiencias pero esta es una medida muy fuerte principalmente en este estado que me refiero a Pernambuco el grupo del proceso no estaba interesado en los niños si aprenden si no aprenden si bien si no bien esto no me interesaba mucho con este tipo de política equivocada en algunos lugares produzió un efecto colateral benéfico que fue de facto traer el aluno para la discusión mas tengo que decir que hay mucha polémica sobre estas iniciativas y creer que esta polémica es una polémica bien vinda porque no es claro que pagando más por esta manera vamos a tener mejor educación este entonces es el cuadro brasileño son problemas muy graves que nosotros elegimos portanto vamos a tratar de la educación escolar metas muy claras para la educación escolar una meta oficial y esta meta de todos que la educación que como dije tiene una importancia social gracias y espero que tengan un bien perdido tenemos 20 minutos de preguntas para que tengamos el intervallo para un joven y en caso que no se voten las preguntas en ese periodo por favor nos las pasan para que las tratemos inmediatamente después de la intervención de joven muchas gracias exposición primero como mexicano reclamo la supremacía en la país supremacista no lo dudo que Brasil lo sea pero André Bretón México como el número uno en estas cuestiones para bien y para mal no le entendí muy bien cuando dijo que le parece un problema o por lo menos que no está de acuerdo con que el congreso de Brasil destine el 10% del Producto Interno Bruto para la educación quizá por la mala administración lo decía han sido sonados algunos casos de corrupción así pero se conocen y muchas veces agarran a los culpables aquí en México ni se conocen ni los agarran nunca bueno si se conocen pero no se agarran nunca nunca vuelven a poner precedentes varios años después entonces a mí no me parece que sea o en qué sentido más recursos dan mejores condiciones de educación yo conocí un sistema que se llama CENAE en Brasil creo que estudió y me pareció un sistema increíble y es una gran cantidad de recursos que da la iniciativa privada si no me equivoco usted lo conoce también muy bien y las instalaciones los laboratorios los talleres para muchachos becados son bueno el primer mundo de Alemania gratis para todos los alumnos en ese sistema de educación técnica entonces quisiera que me explicara un poco más por qué considera un problema que se le dedique 10% a la educación bueno la exposición que se hizo se me hace bastante interesante con respecto a que Brasil se propone grandes metas con grandes también dificultades como muchas países en cuanto a este avance de la educación a mí me llama la atención algo para qué en qué expectativa de tiempo Brasil pretende por ejemplo lograr que todo joven se logre el nivel de bachillerato que es algo que sí sería muy interesante saber que las políticas en México también ya plantearon esta cuestión de la obligatoriedad del nivel de bachillerato entonces sería interesante para mí saber más o menos en qué periodo de tiempo Brasil tendría como meta lograr esta expectativa buenas tardes yo tengo una pregunta habló acerca de las metas que se establecen a nivel incluso escuela y a nivel municipal ¿qué tanta autonomía o quién fija las metas más bien se fijan a nivel central o cada escuela y cada municipio establece sus metas en base de sus capacidades y perspectivas y recursos etcétera yo acabo de hacer un estudio que muestra que hay enormes diferencias de efectividad la 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 municipio es más efectivo en términos de garantizar la aprendizaje de la no extranjero, ahora sería más barato entregar un sistema, no sé si hay que ver, los maristas, que es una orden, que atendan en Brasil, no la ahí, más o en la clase media, y, por tanto, las necesidades no son tan altas, lo que se pasa, por tanto, es que mi posición particular es que nosotros, que estamos adentro del sistema educativo, tenemos que aceptar que hay desperdicios, que hay muchos lugares que dicen que hay más dinero, no voy a hacer nada con ese dinero, pero esa es una cuestión que nosotros tenemos que enfrentar desde el frente, entonces, es una meta muy simpática, más dinero para la educación, y para nosotros, más dinero para la aprendizaje de los niños que están en las escuelas, este es el punto, entonces, acá una lucha entre grupos, y, por tanto, es un poco incorrecto, políticamente, hay un grupo sindical que dice, no, más dinero, no está, en este instante no debemos discutir qué hacer con dinero, porque Brasil inverte poco, y hay otro grupo donde estoy, donde estamos diciendo, no, si no discutimos ahora, cuando sí, si tenemos más dinero, no hacemos nada, se me pone aquí una parábola, una historia, estaba en México, en Estados Unidos, cuando teve la revolución de Nicaragua, estás muy lejos de la lucha, es muy confortable, porque nosotros hacemos las reuniones para, en soporte a Nicaragua contra Somoza y había una chica, una mujer que al tiempo nos decía hay que discutir la cuestión de la mujer en Latinoamérica y nosotros decíamos, nosotros estamos discutiendo la devolución y el fin nos convenció y nos dice, si no discutimos la situación de la mujer hoy van a ganar a hacer los cambios y nosotras continuaremos lavando tus ropas íntimas y crea que esta mujer tiene razón, nosotros debemos decir, hay una cosa mayor que es un derecho de la aprendizaje y todo debe ser discutido, hoy hay en Brasil lugares, escuelas y municipios que tienen mucha plata y que no le entregan esto y este es un tema que precisa ser discutido las metas a su pregunta es muy interesante porque Brasil cambió la ley el ensino el bachillerato la meta superior será obligatoria y naturalmente gratuita desde el 2016 nosotros en este instante tenemos plazas para todos pero como dice el problema es que hay muchos que abandonan la primaria entonces tenemos dos problemas mejorar la primaria para que no haya abandono y continuar con las políticas que nosotros ya tenemos implantadas que son las políticas de acceso universal y compañero acá tenemos que dejar colocar de una forma muy clara nosotros estamos hablando de aprendizaje básico para todos no hay espacio para que la escuela diga acá vamos a enseñar esto porque Brasil es una sociedad muy injusta y si hacemos eso tenemos las metas para los blancos las metas para los negros las metas para los que viven en este bar entonces esto es una cosa muy central para nosotros que trabajamos en derecho hay cosas que todos deben hacer y las metas son apenas para este tipo de aprendizaje no confundo entre tanto la pedagogía la tecnología educacional debe ser múltipla no eso hablo de manera de pensar no veo legítimo un proyecto educativo único porque hay diferencias mas el resultado la aprendizaje de esas cosas básicas no podemos preguntar a la escuela a los padres a los gobernantes esta es una cosa de Estado mas también tengo que decir que no ha sido muy sencillo en ese tipo de discusión por causa de aquile por eso traje la mensaje de Amar que hacen los procesos las diversidades estamos hablando de cosas de derechos fundamentales como al mundo de los impactos gracias ¿algún otro comentario que venció? nada más quería a ver si me podría ampliar en la parte de la meta 5 se señalaba sobre todo porque al final decía que se monitoreaba muy bien las metas y bueno se revisaban los resultados mi pregunta muy concreta es ¿cómo están viniendo lo que usted llamaba la inversión en educación bien administrada? ¿cómo venir que realmente se está bien administrando? esa es mi pregunta muy concreta es una pregunta en relación al cálculo del IDET ¿por qué se le da la misma importancia al desempeño y al rendimiento al hacer el cálculo multiplicativo en lugar de hacer a lo mejor un cálculo con un promedio ponderado dándole un valor prioritario no sé si al desempeño o al rendimiento el comparativo del IDET es interno en los municipios es comparativo entre todos los municipios digo porque luego son las brechas del maestro frente al grupo contra un proceso de medición estándar natural que no considera circunstancias locales usted ha hablado insistido mucho en las diferencias locales entre los municipios pero si hay un instrumento entonces ese IDET es genérico y no es local aunque toma en cuenta para cada municipio ¿no? Gracias a partir del punto que cada escuela tenía en 2005 entonces son diferentes trajetórias cada escuela tiene una trajetória naturalmente si estabas en 2005 en un nivel más bajo tu trayectoria es completamente diferente de las escuelas que estaban más rápidas entonces en esta característica en esta dimensión la característica específica de la escuela está respetada el 6 es algo general la trajetoria es individual y agradezco porque ese es un punto importante es muy interesante que las opciones de quien tiene poder acaban marcando entonces Héctor tiene un poder enorme porque el director de los indicadores indicativos de él entonces ¿qué se decide acá? acaba influenciando nosotros discutimos muy poco el ITEP fue una política de gobierno la tecnología los detalles técnicos del ITEP circularon muy poco antes de la implantación en que dominaba el grupo técnico era un economista y para los economistas ellos tienen esta función de producción que es un producto que más comparto contigo sería una solución mucho más educativamente mucho más razoable si pudiéramos hacer promedios ponderados porque por ejemplo si estás con una tasca de aprobación muy alta no hay por qué dar un peso muy alto a tasca de aprobación todavía si estás con una tasca de aprobación muy baja nosotros podríamos señalar esto esto es primero poder hacer entonces estamos amarados como se dice con este punto su pregunta de ministra es muy difícil no tengo una respuesta estamos haciendo dos estudos uno a que yo acabo de me referir tome los datos de tres años y me pregunté donde hay eficiencia eficiencia en el sentido que cada escuela tiene alumnos en Brasil sexo género raza cor en Brasil la color definir muchas cosas el nivel socioeconómico y retraso escolar entonces me pregunté qué tipo de resultado la escuela tiene después que retiro de la escuela aquello que está allá más que no es la escuela ensinar a alumnos del nivel socioeconómico es una vantage que algunas escuelas tienen que tenemos que hacer eso por sistemas estatísticos tengo que comentar que lo más importante no es el nivel socioeconómico y los otros indicadores a nivel individual mas a nivel colectivo una escuela que tenga un conjunto de alumnos de un nivel socioeconómico terá mejores resultados porque los alumnos unos se apudan a los otros entonces con eso producimos la idea de la eficiencia de una manera hay otro estudio siendo feito con las fronteras de eficiencia no sé si es familiarizado con este tipo de técnica que está siendo hecho un estudio de todos para la educación donde vamos a identificar de otra manera cuáles son los municipios donde hay más eficiencia mas esto son estudios y no un seguimiento de metas como las otras metas que tenemos maneras más simples de seguir mas esto está colocado porque tenemos muchos datos nosotros vamos a tener cuatro informaciones para cada escuela 2005 7 9 y 11 y nosotros tenemos las informaciones para cada alumno en cada una de esas maneras por ejemplo en mi solución nos hicimos un modelo hierárquico de tres niveles alumno escuela y municipalidad con casi 12 millones de alumnos entonces no tenemos una solución mas estamos tratando de conocer donde hay eficiencia y donde no hay venidle a mi me pareció muy interesante esta el planteamiento de esta discusión de que no les interesan solo los resultados sino cómo es que se han alcanzado los resultados pero en estas variedades de proceso que ustedes están midiendo en la parte digamos de la permanencia básicamente pueden medir cosas que están como muy claramente registradas en la escuela como asistencia o responsabilidad o cosas así entonces mi pregunta es bueno por un lado si han encontrado algunos patrones ¿no? en relación a estas variables y los resultados educativos que han obtenido nosotros hemos hecho por ejemplo evaluaciones entre niños en matemáticas y nos han encontrado unas diferencias enormes entre niños que es el 70% de las clases versus otros etcétera esas cosas pero luego si no se han preguntado cómo obtener datos de otras variables que también son sumamente importantes como el por ejemplo el tiempo efectivo de la clase que los maestros que aquí en México es un problema o sea realmente si se observa se pierde el tiempo en una cantidad enorme de programas que cruzan ¿no? el Unión Nacional todos los concursos etcétera entonces la verdad es que estamos midiendo resultados educativos contra procesos que nosotros conocemos ¿no? o sea realmente se lleva a cabo o no el plan tal como fue planeado entonces no sé qué resultados tienen y qué discusiones han establecido dentro de los maestros de la medición de variables de procesos creo que esta va a ser la última pregunta contesta Francisco y después hay unos anuncios gracias esta es una parte que no está funcionando muy bien porque la idea sería que nosotros teríamos la medición hecha por el Estado el Estado mandaría a cada escuela un relatório con explicaciones sociodemográficas educativas y educativas y la escuela haría una evaluación interna todavía a partir de esto porque lo que mencionas es completamente imposible descrever toda la complejidad del proceso de aprendizaje porque nosotros sabemos muy claramente es decir hay cosas muy buenas en estas escuelas y hay cosas de proceso muy malas y si la escuela es capaz de reconocer como legítimo el resultado y si preguntar desde adentro qué estamos haciendo de errado qué estamos haciendo de certo esto no está funcionando funciona en algunos municipios que tienen secretarías de educación más iluminadas como diría que son más focadas en derecho la mayoría no funciona pero hay un espacio muy grande para eso mencionaste SENAI es una iniciativa SENAI no depende de las verbas de educación pública son impuestos específicos entonces es un sistema rico bueno pero es un sistema rico entonces el SENAI ahora está queriendo criar un grupo de escuelas cada escuela que es pública más o menos SENAI no es completamente pública tenía como 10 15 escuelas públicas para formar un grupo de reflexión pero son iniciativas muy tímidas todavía lo que nosotros tenemos son esas ideas generales y si no damos el próximo paso creo que el sistema de metas por más de mediciones por más está bien intencionado y técnicamente bien hecho no producirá resultados o llegamos a la escuela y tenemos que llegar a la escuela impactando la pedagogía el alumno no aprende por un problema pedagógico y no por su color por su nivel socioeconómico porque nosotros no conseguimos todavía la manera más apropiada de enseñar aquel o aquel o aquel aluno y esto no está completamente dentro de las escuelas creo que aún se pasa la idea que nosotros estamos enseñando para un aluno medio si tú aprendes o no es que un problema tuyo no es problema de la escuela muchas gracias gracias